... Nosotros, ya nos ves, estamos acá en una jornada de lucha y protesta. Hoy, en este caso, estamos cortando una vía de la subida a la autopista para volantear, para comunicarle a la sociedad nuestra problemática. Simplemente hay una posición unilateral desde el gobierno, decir, bueno, no damos más que este 20% y en el caso de las universidades nacionales ni siquiera a eso. Ha llegado al 19, ni siquiera hay una propuesta de un 20%, ¿no? Todo hablando en cuotas y demás. Acá nos encontramos y seguiremos peleando por un salario justo, ¿no? El panorama, digamos, es bastante triste de parte del gobierno en no dar una respuesta rápida. Porque si hablan de solucionar el conflicto sería justamente consentarse y dialogar en una propuesta superadora a lo que vienen sosteniendo. Es visibilizar un poco la protesta, que la sociedad nos acompañe un poco en esto del reclamo. Si bien saben que el reclamo de los docentes está parado porque la paritaria docente en provincia está parada, la paritaria de la universidad está exactamente igual. Con el agravante que encima nos mandan fondos y que están recortando fondos para las universidades del conurbano. En nuestra facultad en Exactas, donde hay una... Casi todos los docentes, además, hacemos ciencia, somos investigadores o becarios de comisiones o de la SIC. También estamos sufriendo un recorte en todo lo que son los presupuestos para ciencia y los salarios no se están congelados desde agosto del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!